Música Hoy estamos compartiendo la décima séptima jornada de cultivos especiales en el norte de Córdoba que organizamos desde Granaria de Vitulo Agro Hoy puntualmente compartimos los avances tanto en mejoramiento como en manejo que hemos estado desarrollando en el cultivo aporoto En la jornada de hoy se compartió toda esa información con los productores que están involucrados en este cultivo con el fin de lograr que este cultivo en el norte de Córdoba mejore sus rendimientos y su estabilidad Además nos están acompañando el equipo técnico de mejoramiento de porotos del Instituto Nacional Animal del Chaco Semiárido Son los que lideran el programa de mejoramiento genético de poroto a nivel país Desde el año pasado estamos evaluando líneas de poroto tanto de porotos alubias como de tipo negros con el fin de seleccionar a los futuros materiales para el norte de Córdoba en su ambiente Las parcelas demostrativas con las distintas líneas en evaluación van a ser cosechadas a mano fueron sembradas a mano, van a ser cosechadas a mano trilladas a mano y se va a hacer una serie de evaluaciones y sobre esos materiales se van a seleccionar los que el año que viene entrarán en los ensayos comparativos de rendimiento El objetivo en mejoramiento genético de poroto para el norte de Córdoba es encontrar materiales que den una estabilidad mejor de la que nos dan los que ya tenemos en el mercado y además sean superadores en rendimiento y se adapten a las tecnologías de cosecha de nuestra zona para lograr buenos factores de calidad La verdad, jornadas como la que vi y la que realizamos hoy son auguriosas para el cultivo de poroto Este tipo de eventos va a ayudar sin duda a hacer que se siembre más en la provincia de Córdoba Hoy pudimos ver en los ensayos que están sembrados con líneas avanzadas que tienen un muy buen desarrollo las plantas Eso demuestra que el cultivo se adapta bien a la región esta del norte de Córdoba Sobre todo, como siempre le digo a los productores yo de aquí de la región veo que hacen maíz o hacen soja en lugares donde las lluvias no superan los 500 milímetros Eso es un error porque en un año normal que se dé realmente esa precipitación los rendimientos bajan sensiblemente Sin embargo, es un muy buen ambiente para desarrollar el cultivo de poroto en todos sus tipos comerciales En eso el cultivo necesita alrededor de 450 milímetros durante el ciclo productivo para poder producir bien Hablando en reuniones pasadas que se hicieron de este tipo con la que vivimos hoy con exportadores llegamos a las conclusiones de que en los próximos 15 años la demanda de legumbres a la Argentina va a aumentar en torno al 25% Con la cantidad de genética que estamos desarrollando en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido tenemos la oportunidad de brindarle al productor un abanico de oportunidades para que desarrolle esta actividad en el norte de Córdoba Es una muy buena estrategia seleccionarla y producirla en la región destino lo que le va a dar al productor un importante acercamiento a los potenciales productivos ProSEN es una empresa familiar que se dedica fundamentalmente o principalmente a generar nuevas semillas fiscalizadas de porotos esto lo hacemos en virtud de que tenemos un convenio de vinculación tecnológica con el INTA INTA IAX que está en Tucumán más precisamente en la ciudad de Leales Bueno, nosotros tenemos una relación con todo el equipo de Granaria desde hace muchos años lo que comenzó siendo primero como una relación comercial de intermediación o de venta de semillas de porotos la semilla de poroto el mercado principal es el norte de Argentina acá vimos que también había una parte que demandaba nuestras semillas y la gente de Granaria fue la que empezó a comercializar nuestras variedades acá luego ese vínculo fue creciendo se fue potenciando empezamos a ver que esas variedades se adaptaban muy bien al norte de Córdoba y empezamos a hacer multiplicación de esas variedades acá más precisamente en Sebastián Elcano no tan solo hacemos multiplicación sino que también abastecemos con lo que se produce en Sebastián Elcano al mercado bueno, obviamente del norte de Córdoba actualmente según nuestros registros habrá entre 5 y 10 mil hectáreas de cultivo de poroto creemos en el norte de Córdoba y consideramos, estamos convencidos de que esa superficie se pueda ampliar por 10 veces tiene las condiciones ambientales tiene productores de punta y creemos que desde que nosotros estamos trayendo las variedades esas variedades de poroto se han adaptado perfectamente a la zona así que simplemente es cuestión de creer y de apostar porque sin lugar a duda el norte de Córdoba es el lugar a donde se puede expresar el poroto en su máxima calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!